Un terrible incendio redujo a cenizas una casa. Todo pudo haber sido provocado por una vela navideña. Michelle Rodríguez nos informa. Buenas tardes. El dueño de esta casa dice que salió corriendo desesperadamente de la vivienda que en pocos segundos comenzó a consumirse en las intensas llamas. Los bomberos de Los Ángeles retiran el equipo que utilizaron para sofocar el violento fuego que prácticamente calcinó a esta residencia localizada en la cuadra 6900 de la avenida Chimineas. Aunque las autoridades no han confirmado el origen del incendio, fuera de cámara el dueño de la propiedad explicó que la lumbre comenzó a propagarse después de encender una vela en la parte posterior de la casa. Es importante apagar todo. Las luces y las velas pueden ser muy peligrosas. Todavía incrédulo ante este siniestro, Ignacio Álvarez teme la posibilidad de que algo similar le pueda ocurrir, ya que él, al igual que su vecino, también enciende diferentes adornos durante las fechas navideñas. Lo principal es apagar ese arbolito antes de que se vaya a dormir, tener sus smoke detectors en buenas condiciones y estar al pendiente, pienso yo. Residentes del área afirman que hechos lamentables como este son un llamado de alerta para tomar precauciones, ya que fácilmente se puede provocar un siniestro como ocurrió con este incendio. En Reseda, Michelle Rodríguez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias, Michelle, por esta información.